Residentes de Sabanes 7, al norte de Guayaquil, están cansados por la mala práctica de ciertos vecinos del sector que botan sus desperdicios en un solar vacío contiguo a la cooperativa Voluntad de Dios. La acumulación de basura es todos los días, no se respetan los horarios de recolección y esto crea insalubridad a quienes vivimos en esta ciudadela porque los olores fétidos, debido a la descomposición de animales inclusive, provocan enfermedades a quienes viven cerca del área. Ellos manifiestan que los malos vecinos que bajan de la cooperativa Voluntad de Dios y personas de los alrededores traen sus desperdicios a votar en este lugar ya que no respetan el horario de recolección. Aquí hay gente, cualquier cantidad de gente que vive en la cooperativa Voluntad de Dios. Mire, a mí el 30 de junio se me subió la presión por la pestilencia que viene de abajo, ojalá un perro. Por este sector viven muchos niños y adultos mayores que se están enfermando debido a la insalubridad que existe por este basurero. Para Vecinos en TV, Camilo Boutin La Rosa.